Prehistórico y romano, revolucionario, urbano, minero, metalúrgico, vanguardista, marinero, cosmopolita, festivo y hospitalario. Así es el concejo de Gijón. Los romanos se enamoraron de Gijón. Tenían espléndidas vistas al mar y justo a la vera del Cantábrico, en el campo Valdés ubicaron sus termas. Se encontraron unos aborígenes que controlaban perfectamente los metales y la tecnología de aquel tiempo. Estaban en una tierra de promisión, que tenía una costa privilegiada con grandes arenales como el de San Lorenzo, y dulces montañas y valles. Con el tiempo Gijón, la capital, se convirtió en una gran urbe, fácilmente visualizable desde el Cerro de Santa Catalina, donde se inspiró el escultor vasco Eduardo Chiguida para situar su elogio del horizonte, hoy símbolo turístico de la ciudad. Cimavilla, el antiguo y carismático barrio de pescadores, los Jardines de la Reina, el Puerto Deportivo, la Playa de Poniente, la del Arbellal, la Calle Corrida, la de los Moros, la Plaza del Instituto y un Largo etc. componen un Gijón urbano que goza de un entorno rural privilegiado con lugares como el Parque Arqueológico Natural de la Campa Torres, Berens, La Guía, Somío, La Providencia, Caldones, Deba o La Camocha, por citar sólo algunos. En el apartado de los equipamientos, el Jardín Botánico, el Acuario, el Balneario de Agua Marina de Talaso, Múnico en Asturias, la Laboral Ciudad de la Cultura o Laboral Centro de Arte son también referencias ineludibles para el ocio y la cultura. Un concejo y una ciudad en perfecta armonía. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.